¡Suscríbete! 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 La ciudad de Guadalajara ¡Gracias! 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 Hermanos este es el poder de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a participar del banquete del Señor las personas van a С先 a los demás tomamos asiento y participamos del Ecuador Amén. 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 Felicidades para Emma, Giovanna, Rodríguez. Felicidades bien para sus papás. Saludos y felicidades para Fernando, Rodríguez, Vázquez, Ester, Ramos, Martínez. Bien para sus padres, para Patricia, Martínez, Ramírez. Y para Gustavo, Martínez, compadre. Familia, Rodríguez, Ramos, gracias por hacernos el espacio y la invitación. Vamos a dar comienzo a nuestra música, a la alegría. Felicitarlo muy bonito. Aquí enseguida, por allá, Emma, Giovanna, Rodríguez. En corazón, mil felicidades, que nos pase bonito. Vamos a dar comienzo a la música, mi primo. Y el primer tema se llama, Marianito, para comienzo. A poner alegría, a hablar de felicidades. La escena dice, mañanitas, hermano, y venga la música, mi primo. La escena dice, mañanitas, hermano, y venga la música, mi primo. Vivimos solos con gusto y te suelo a felicitarte. El día que usted nació, nacieron todas las flores. Y en la fila del morizo, cantó dolor, mi señor. Y en la fila del morizo, cantó dolor, mi señor. Y en la fila del morizo, cantó dolor, mi señor. Y en la fila del morizo, cantó dolor, mi señor. Y en la fila del morizo, cantó dolor, mi señor. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Como pasaron cosas en los dos cuartos Ambió un maravilloso, se estornó hasta el volón Hoy le compré a mi niña, la última muñeca No me había dado cuenta, se está haciendo mujer Hoy le compré a mi niña, la última muñeca La última muñeca Ambió un maravilloso, se le enseñó Ahora se las van a acordar y no las hay en el pecho Ya se quedan conscientes de mi niña Ahora ya no me dice, papi, cuéntame un cuento Ya ves que el culo de esa parte se va a dar Hoy quiero el abrazo Ambió un maravilloso, se está haciendo mujer Hoy le compré a mi niña, la última muñeca La última muñeca, la última muñeca El aplauso es muy bien, pero bien enorme Cuando les voy a continuar por ahí con un balz Hoy voy a nombrar ahí A las personas que sin su nombre Me van a ir pasando a bailar con la pincelera No me van a ir pasando a bailar con la pincelera No me van a ir pasando a bailar con la pincelera No me van a ir pasando a bailar con la pincelera No me van a ir pasando a bailar con la pincelera Y no me van a ir pasando a bailar con la pincelera ¿Qué es lo que está pasando? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Bien, la manozuela, con el palito. A ver, 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 a ver. A ver, a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 Corazón, lejano de de ti, por mi corazón ya me llego yo. Corazón, lejano de de ti, por mi corazón ya me llego yo. Corazón, lejano de de ti, por mi corazón ya me llego yo. Corazón, lejano de de ti, por mi corazón ya me llego yo. Corazón, lejano de de ti, por mi corazón ya me llego yo. ¡Gracias! 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 ¡ Na tenía toda la ciudad! ¡Venga! ¡Hey! Bonita Con en grecia, tu cara bonita No la tire a ella porque estamos bonita Me parece que me la va a morir Qué bonita Que se ha vellado de mí solo con su sonrisa Me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me la va a morir Sin querer, solo la viviré No sé cómo fue, pero siento cosa Como que me enamoré Solo la viviré No sé cómo fue, pero siento cosa Como que me enamoré No sé cómo fue, pero siento cosa No sé cómo fue, pero siento cosa No sé cómo fue, pero siento cosa Con una baraja nueva, con una baraja nueva Con una baraja nueva, les quisiera ver empujar A ver si tu aliento pierde Hasta el modito de andar, hasta el modito de caminar Eres como la galaxia, me voy de por fuera Si quieres que otro te goce Dile a Dios que me muera, dile a Dios que me muera No tengo padre, ni padre, ni quien sea abuela de mí Solo la cama en que duermo Se compadeció de mí, se compadeció de mí Y a Juanestra me despido, a orillas de gran poel Aquí se acaban cantando Pejos de mucha actualidad Pejos de mucha actualidad Y a Juanestra me despido, a y farme Oh sartén y a Juanestra me despido, qué bonito lo ven a probar y que llevan por acá No, la invitación de las razas que está ahí en medio se borra un poquito porque aquí va a terminar la gente bailando también, compadre, o venga, compadre. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!